Hey what's up compas, como están? Espero que estén poca madre, sean bienvenidos a este nuevo vlog Seguimos por acá, venimos con los vlogs navideños, todavía no terminamos de decorar la casa Para cuando estén viendo este video, ya terminamos, ya subimos un video anterior donde ya está todo terminado Pero bueno, así se graban estos videos, a veces unas cosas van antes que otras, en fin Pues ando acá preparándome mi primer cafecito del día En capsulitos porque me da hueva hacer café ahorita, la vez yo traigo un poco de hueva Pero aún así no nos podemos quedar sin nuestro cafecito, taza Bienvernir, ya están disponibles Link abajo en la descripción, si se quieren pedir la suya, píquenle abajo al link que está en la descripción Nos dice compra mi merch y llévense esta hermosa taza Bueno, vamos a darle Pues bueno amigos, con un cafecito en mano empiezo a platicarles más o menos el vlog de hoy Les explico y los pongo en contexto un poco, resulta de ser que me quedé sin caros, no tengo caros ahorita Ahorita lo que me anda moviendo, aparte de las patas, es este vehículo, este BM de la muerte Que es el compa Checho Gómez Compa Checho wey, que rollo con el vehículo ese La neta está perro wey, me gusta mucho este modelo, que modelo es esta madre wey Es el 325i, es 2005 wey 2005, 325i y la neta sigue jalando bien amigos Este carro en un proyecto, ya se los he mostrado anteriormente Pero para un proyecto la neta, creo que estaría pasado de ver ni Y como les digo, lo que me ha estado moviendo últimamente, porque el compa Checho se le ha rifado Me lo ha prestado para, pues para andar en las vueltas Y yo sé que no les había dicho nada, pero pues no tengo caros amigos Ya no tengo BM, ya no tengo Sentra, ya no tengo Corolla, ya no tengo nada Me quedé a pata, a patín Y bueno, pues si se preguntan por qué ya no tengo nada Por qué pasó todo esto, cómo fue que me deciste de mis carros Cómo fue que llegué a esa decisión El compa Checho les va a contar Por lo menos te lo vendiste wey Vendió todos los carros, todos, todos y se quedó sin nada No, sí, pues ya se había comentado los vendí Pero por qué fue Pues simplemente amigos A veces yo, la neta, yo ya Para la raza que ve los podcast Con el compa Rush, ya habrá aprendido a conocerme un poquito más La neta, yo soy muy de Hacer las cosas, la verdad que sin pensar Mucho, si me explico, o sea Cómo estuvo la venta del Sentra wey, el último Eso fue inesperado, estamos editando Estamos editando y una Así es si te lo compro De la nada llegó el morro wey Que era un primo por cierto Ni a la venta lo tenía De hecho no, o sea yo no lo tenía a la venta Mi primo me habló, me dijo Oye wey, qué onda con tu carro No, pues ahí está Y me dice, qué onda, no lo quieres vender Así, no lo que yo Nomás me volteaste a ver Lo vendo chico, le dije Y lo vendí Así fue la última venta Pues bueno Así me decíse del Sentra Que mucha gente no lo conoció Porque con ese carro duré como un mes Mes y medio más o menos No duré mucho Pero el BMW pues sí lo conocieron Salió en muchos videos Ese también ya lo vendí El Corolla ya lo había vendido anteriormente Para los que no sabían Ya lo había vendido Entonces al final Pues me hice de una feria Así me hice de una feria Ahí tengo una feria Que justamente es con la que vamos a Bueno, con parte de esa feria Es con la que vamos a comprar el nuevo carro Y la verdad es que quise comprarme No sé si ya les había contado Pero yo antes tenía Quería tener un BMW Un BMW Yo siempre lo vi en la pantalla En la tele Y dije, algún día quiero tener un BMW Ya saben que yo no soy mucho de carros Pero un BMW sí me ha llamado la atención Ni siquiera sabía un modelo en específico Porque yo en ese momento No sabía de modelos de carros Nada más quería un BMW Lo tuve Pero ese BMW no fue directamente Así nuevecito de agencia Sí lo compré en la agencia Pero era seminuevo Entonces todos los carros que he tenido Han sido seminuevos El Corolla también lo compré en la agencia Pero seminuevo El Centra Ese sí era 2003 Ese sí era ya viejito Pero siempre me he quedado Con las ganas De tener un carro de agencia Nuevo, nuevo, nuevo Cero kilómetros Entonces dije Si vendo mis carros Me compro una agencia Obviamente que no sea un carro Estratosférico Porque tampoco quiero Deber la vida ahí O sea, quiero comprar un carro Que me alcance Para comprarlo de agencia No un carro que Deba la vida ahí Y te de 5 a 6 años Pagando un pinche carro Pues no, tampoco es negocio Y como no es negocio Amigo Es que Está amaneciendo Está amaneciendo Y Aparece el cafecito Para que se Se caliente la garganta Y bueno amigos Como les decía Como no es negocio Pues lo vamos a pagar Prácticamente al contado No 100% al contado ¿Por qué? Ahí hoy les va el dato Porque ahorita Con la demanda que hay Y la escasez que hay De carros Está bien cabrón Que una agencia Te venda un carro al contado Te ponen en lista de espera Fíjense Si quieren comprar al contado Te ponen en lista de espera Obviamente les dan preferencia A los que quieren crédito ¿Por qué? Porque casi no hay carros Hay una escasez En todas las agencias Y pues la gente Sigue queriendo comprar carros Pero ya casi no hay O sea, hay una escasez Entonces pues me abrí Un crédito ahí Chiquito nomás Para que me dieran El carro rápido La realidad es que Quiero pagar el carro En un mes Máximo dos meses No es como que yo quiera Tener el crédito ahí Nada más que es Más que nada Pues para que me dieran El carro así rápido Y de hecho Ya me lo tienen apartado Ya está Nada más para que vaya Deje la feria Y ya me lo entregarán Yo creo que en dos días Creo máximo Hoy es sábado Yo creo que para el lunes Ya me lo están entregando Así es que pues amigos Vamos a pasar a llevar la feria Estoy emocionado Es un buen carro Es un carro No es un carro El lujo No esperen que va a ser Un carro de super lujo Pero creo que Pues el simple hecho De que es de agencia 2022 O sea ni siquiera Estamos en el 2022 Y ya voy a tener Un carro de 2022 Ya con eso Le puedo decir Que está perro el carro No es un carro De super lujo Pero creo que Cumple con muchas expectativas El compa Checho ¿Qué opina del nuevo carro? La neta está bien perro ¿Cómo lo ves? Está bien chilo No sé qué carro es Pero tuneado Está bien perro el sur UF Ah el sur El sur No la neta está bien perro el carro Está chilo Y está deportivillo Si tú tuvieras la feria Te lo compraría ese carro La neta sí Sin pensarlo La neta no le pide nada A un carro Pasado de lanza No si le pide Pero No pero está bien perro Tiene todo ¿Tiene llantas? Tiene llantas Da pa' delante Tiene aire Y la palanca Tiene la R Pues ahí está amigos Vamos a ir ahorita A la agencia Para dejar la feria Y les sigo contando Vamos Y bueno amigo Pues aquí llegamos El paquete Aquí vienen puros gansitos Oye chiquita los gansitos Si van los gansitos Si van los pinche gans Sí pero esto Pues bueno amigo Ya vamos en camino A la agencia Vamos a ir a A pagar el carro Ojalá que si me lo den Pa' lunes o martes Que no se tarden más Porque muchas veces Te dicen pura mamá De que sí Pa' lunes Nomás pa' que paguen Sí pues nomás Pa' que vayas a pagar En putizas Ojalá que sí Se supone que los carros Están ahí Ahí están Es más Si está ahí en la agencia Se los voy a No No Estoy loco yo O sea ¿Cómo van a ver el sur? Estoy loco yo Estoy loco yo No mentira Este Si quieren ver el carro Que se pague hasta el final Sí sí Aunque pues muchos Le van a adelantar Aguas agua Mientras la gente va Checho güey ¿Por qué te le metes Hacia los carros? Es que iba para aquel lado Se hace pa' acá Güey Pues bueno amigos Vamos a dejar esto Ahí te nos vemos Pues bueno compa Ya estamos aquí en la agencia Estamos esperando Que nos den la atención Para seguir con este proceso No y se ve el logo No creo que se ve el logo De la agencia Bueno Si por ahí lo llegan a ver Pues ahí está una pista De cuál es la agencia De dónde es el carro Nomás van a saber la agencia En dado caso Que se ve el logo No sé si se ve por ahí Pero les puedo decir Que esta agencia Está bien perra Esta agencia O sea Esta le dejaron bien perra Checa el techito El techito Las Las sillitas Están bien perras Todo es de cristal Amigos Todo Todo es de cristal Y pues quedó bien perra La neta amigos Así es que Vamos a esperar aquí Que nos den la atención Para continuar con este proceso Y continuamos ¿Qué dice chico? ¿Qué dice chico? No te quedaría un chingacillo Del asesor que te atendió El asesor parece Hulk Agarra la plumilla Nombre y firma y firma Copas Acabamos de firmar contrato Y todo ahí en la agencia Ya se hizo todo el circo El día de hoy es sábado Probablemente me dice el Barton Que me lo puede entregar El lunes Y no más tardar El martes No estoy tan apurado Bueno sí Porque la neta No tengo En fin amigos Pues ya se hizo el circo Ahora voy a desayunar Porque la neta Yo no he desayunado ¿Ya desayunaste chico? Pues depende Dime qué vas a desayunar Dime qué vas a desayunar Y te digo si voy a desayunar No puedo desayunar Una vez que se veía Un friolito Ah no ya desayuné ¿Y cómo te quedaron Unos baúles? Son las 12.40 Y traen chingambro 12.40 Sí La 1 de la tarde Bueno vamos a ver Si voy a desayunar Ánimo Por cierto amigos Aquí venimos pasando Por todo el corredor automotriz La verdad Los carros de la Ford Nunca me han gustado mucho A excepción de algunos La Bronco Está bien perra Pero está Está bien Es un camionetón La neta La neta sí Está perra Ya está buena Por ejemplo Vamos a hacer zoom Ahí está Ese que está ahí Es una Bronco Pero la verdad Es que no sé O sea vale más de un millón Casi un millón 300 mil la Bronco Se me hace que hay mucho Para la camioneta No quiero juzgar Porque no la conozco Ni siquiera la he calado Ni me he subido Pero así es como se ve Por fuera La neta Dices tú No mames Mucho Mucho por la camioneta Bueno yo Yo menos pienso Si hay mucho Para la camioneta O sea porque también Te pones a pensar Con ese millón 300 mil pesos Que otro carro Te puedes comprar Te compras un carro No digo que la Bronco No esté perra Si está perra Pero la neta Siento yo que No sé Relación calidad y precio Si siento como que No sé No sé Digo yo No al final de cuentas Soy un pendejo No sé de carro Pero bueno Pero bueno Porque luego salen ahí No que no sabes Que la Bronco Es esto y esto Y tantatatata En fin amigos Seguimos Vamos a ver si ya nos seguimos Vamos a seguir a desayunar Compas Aquí venimos pasando por foro no caben ni una alfilera y chico güey tu madre vean 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 esa madre este espacio siempre está solo güey toda esta orilla güey gato madre hay billetes hijo de la chingada para gastar y lo ven nomás güey no cabe ni una alfilera y toda esta escuela toda esta escuela para entrar para raza que no es de culiacán esta es la plaza principal de aquí de culiacán plaza forum no mames güey está hasta el queque güey se nota que ya cae unos aguinaldos chico güey y el tuyo chico güey dice el checho que va a ir a la devlin a hacerse un examen de la vista porque nomás no ve que llegue el aguinaldo listo de la chingada bueno vamos a desayunar allá al aijo piren ahí vamos ahí también los quequis chico güey los quequis te gustan los quequis con cafecito si pues y si lo compro me gusta más ah no es que se van por tu aquí se va a armar desayuno raza sale temperatura temperatura normal hola pues bueno amigos vamos a chingarnos un sabinito aquí en el aijo ya has comido en el aijo güey no neta no neta no que venden también huevo con salchicha güey la neta amigos a mi me gusta un chingo está caro la neta si es caro no es no es económico pero de vez en cuando no cae mal pues bueno amigos ya no sirvieron es la primera vez del checho en el aijo como lo voy a acabar güey es un comido en la neta ya está el omelette los pancakes que son los quequis así le decimos acá los quequis jalate güey pruébalo pruébalo quiero ver tu primera experiencia de probando el huevito tranquila que perra del caso gato no yo tengo que probar los pancakes va a saber lo bueno que está compa yo la neta soy una máquina para comedia el checho apenas va a ir a medio a medio melet yo soy una máquina güey la neta güey yo no la mastico yo la suspiro esta madre así era pero quiero que projó de ver a los planos para los a darle esa mantequilla no crees que nieve un premio una vela le hizo si we como río y se lo dieron güey yo estaba así y el morrío pensó que era nieve güey y eso así va a estar yo a la tejada de dejar a dejar que también esponja también perro para mí son de los mejores hot que hay que venden así comercialmente no te cae bien recomendado es un porciento estos están bien buenos y están bien esponjosos pues ya andamos acá en la casa amigos de vuelta a la chamba ya anda por allá checho gómez echándole chingadas a la edición chequen me llegó un paquete el día de hoy que estaba abriendo vamos a ver qué es uh ya ya vi qué es vean compas me llegó esta madre qué es esta madre es una consola para controlar el audio del podcast ya tengo una sí ya sé que ya tengo una que es de road que es justamente esa que está ahí y está bastante perra sinceramente no sé si es mejor esta o aquella hay una gran competencia entre las dos a diferencia de que la road si es más cara creo que está está costó como 11 mil y la road cuesta como 15 mil pero por qué compré esta solamente porque trae seis entradas de micrófonos y para hacer el podcast con todo el squat y para que ahora sí no haya fallos en los micrófonos y demás pues compré esta para que todos los micrófonos estén conectados a aire seis micrófonos seis entradas de micrófonos también trae banco de audios trae controlador de volúmenes trae un chingo caballero vamos a abrirla chequen amigos se ve perra parece ser que es más chica que la road eso sí a ver grande es un boxing aquí con los pies uy está bonita se siente bien está pesadita pero se siente bastante bastante bien no es de aluminio creo que es de es de plástico pero luce bien sí es más chica que la road vean creo que es un poco más chica vamos a comprobarlo sí sí es un poco más chica pero un poco no más creo que un poco le sale de ancha sí las veo muy parecidas pero de larga sí está un poco más la road cuál les gusta más a ustedes cuál sería esa más bonita esa o esta bueno ahí abajo en los comentarios pues bueno compas ya tenemos este aparato con nosotros y vamos a calarlo claro que lo vamos a calar lo vamos a probar no es el que nos sirva pero ya eso ya lo voy a hacer vivo más personalmente porque pues tampoco es un video de review ni nada de eso nada más le estoy compartiendo lo que está aconteciendo en el día llegó este aparato y dije pues vamos a compartirlo aquí con la racita como les digo compré este aparato única y exclusivamente para hacer podcast con más personas porque pues muchos de ustedes han estado pidiendo que hagamos más videos con el squad perdón más podcast con el squad que incluso que metamos al companiki ya en el squad somos 5 con el companiki son 6 entonces ya con esta consola da justo 6 entradas de audio para que no haya pedos como la última vez de que el audio de paniki no grabó bien porque está grabado en otra consola en fin me quise evitar esos pedos y le invertí a este aparato así es que pues vamos a probarlo vamos a ver cómo funciona espero que todo salga bien checho wey tú te vas a encargar de que esté al 100 ¿te gustó? la verdad es esta perra wey yo pensé que era de aluminio pero no es de aluminio wey ¿qué? ¿qué pasó? está chueco lo de no mames verga wey ¿se está chueco? ¿se ha venido wey? no wey o si no ¿cómo wey? ¿lo doblé yo entonces? pero si sube wey igual aquí en el video se va a ver si ya venía así o no inga tu madre no creo que pues así funciona pero no pero ese está más duro wey mira mira verga bueno si yo me lo chingué pues yo lo arreglo pero si no pues lo voy a regresar garantía garantía ay ¿qué vas a hacer con la otra wey? ¿cuál otra? la otra consola ¿la road? sí pues no sé wey pues palpa ¿eh? no la sube wey acuérdate que es un ingeniero en ventas aló ya dijo el ingeniero en ventas no pues no sé wey es que aquí ya también me gusta wey si esta te va a hacer jane que me gusta que ella también yo me voy a andar ay ya vi pues bueno raza no sé si le vamos a buscar venta a la road que la neta sí jala chilo muchos dicen pues hay una competencia en internet que cuál es mejor que esta según suelta el audio más nítido que no sé qué en fin que este incluso no ocupa no ocupa preamplificadores como las dinamitas que son estas que no, no están por aquí este pero bueno vamos a calarlo voy a ver cómo funciona si me convence machín pues ya me quedo nada más con este y dejo aquel si no me convence tanto solamente la voy a usar para los podcast con muchas personas y seguiré usando aquel para nada más con dos en fin aquí me veo miren aquí estoy yo en fin amigos vamos a calarlo en el chupi podcast y vamos a ver cómo sale todo el cotorreo que por cierto si son nuevos y no sabían que tenemos un podcast si tenemos un podcast amigo está bien perro se pone bien chingón hay buenas pláticas se llama entre compas y el link te lo dejo acá abajo en la descripción pícale ahí donde dice podcast pícale y te va a llevar al canal suscríbete checa los podcast te van a agradar vas a ver casa pues a un buen rato compas pues el día de hoy seguimos por acá a ver compas conmigo va a inaugurar Miguel Axe ya ya es donde el empresario ya ya es donde el empresario este güey va a hacer repostería de café mira va a hacer repostería de café mira y guachen ahí está el compas Miguel Axe a punto de cortar el listón nos invitó aquí a la inauguración del cafecito pícale ese viejo pícale ese viejo y además vamos a grabar un video del menú de la escuela dice que se va a acabar el menú ya güey es que para lo que dice tiene mucha contraluz ¿eh? ¿eh? yo no fui de ahí adicto bueno ahorita contamos ahorita contamos ahí el listón ahí el listón vale vale me grabé a mí güey madre ¿te bañaron Roca o te bañaron? te bañaron pero el Roca iba a grabar a Miguel Axe el Roca dijo vamos a grabar ahorita el corte del listón sale 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 ya se va a sacar con un ojo con el agua bendita esto que se la llevan en pandeón a uno a la ver compas pues se acaba de inaugurar aquí el Arce Reputere y Café les decíamos vamos a hacer un video del menú de la escuela la muerte vamos a poner un sushi para acá ¿quién? un rollo un rollo que no va a la gente a pedir un pichín un rollo para acá ¿quién? lo que pasa es que ya había ya había el sushi cuando nosotros chiquitianos católicos bueno amigo ahora sí ya después de inaugurar le platico vamos a hacer un menú del Escuela de la muerte donde va a tener vamos a tener varios rollos vamos a armar el pal guazzi el pal rochpo ya está va a ver el pal Miguel Axe pal chay hasta pal panico va a ver el uno pues se llame pal bélico así lo voy a poner ya tiene un pal rollo va a tener otro nombre ¿cuál bélico? va a hacer otro pal bélico ya no tiene chistes ya hace otro bueno raza este video lo van a ver en el canal de Miguel Axe yo nomás estoy grabando el post-glog del día acabo atardeciendo y con nada acompáñenos hace mucho que no decimos esto acompáñenos vamos a ver chequen amigos chequen amigos todo lo que nos vamos a comer de hoy a ver nomás ahí están los rollos estas bombas que están aquí que no me trajeron pachay este no todavía no tiene nombre pachay este es pachay se ve bien bélico toda la gente mira y aquí este esto se los presento este es el pal guazzi este es el pal Miguel Axe no es elegante hengel es elegante quieres que diga me da para Miguel Axe quieran agarre ya pidieron para el vio quiere ganar ventaja el monopolio aquí el cotorrero hace que el 10% de la venta de cada rollo pues es para el nombre el pal Amigos, pues se llegó el día El día es hoy Hoy ya vamos a pasar a recoger el nuevo carro Me acaba de mandar Bueno, no me acaba de mandar Ya tiene rato que me mandó un mensaje El chavalo ahí de la agencia Me mandó un mensaje Esto fue lo último que me dijo Habla rápido el viejo Y ya después me dijo Que a las 4 Y son las Pues ya, faltan casi 10 minutos para las 4 Así que voy un poco tarde Ya vamos para la agencia Así es que, acompáñenme Bueno amigos, pues aquí venimos ya Montados en el Beme Que nos ha cargado estos últimos días Aquí ven el compachacho manejando A ver si se ha hecho A ver si se ha hecho Ya, esta tumba la verga Ya este carro Acá trae el compachay La señora Lomas Vamos a recibir el carrito compachay No sabe todavía ni qué carro es No sabe bien qué rollo Dijo yo nada más quiero ir para allá Para la agencia Cuando vayas Y va llegando el viejo Me sorprende Quiero que me sorprende Quiero aplaudirte Cuando ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a romper el listón o la campanita? No sé ni qué chingado Guasecha Y nunca saqué un carro de agencia Yo dije que quería ir Porque cuando salió el carro Iba a ser así Adiós La verdad es que Es una experiencia nueva amigos Cuando te entregan un carro 100% nuevo en la agencia Pues ahí no sé qué hacen No sé si cada agencia Tendrá su ritual de Como dice el chai De cortar un listón O de tocar una campanita O de que te hagan ahí Un baile exótico No sé No vamos acá a pasar El chiste que pues Llegamos para la agencia Vamos un poquillo tarde Pero Pues yo creo que si llegamos Está cerca al cabo Así que Al cabo que traemos aquí A Brian O'Connor El viejo Písale Písale bien Pues bueno amigos Ahorita nos vemos por allá Por la agencia Vámonos Amigos Pues ya estamos aquí En la agencia Ya estamos esperando El momento indicado Vamos llegando No Ya estamos esperando Un momento indicado amigos A lo mejor ya En la entrada Se dieron cuenta Que agencia es Pero bueno De igual manera les digo Es la Nissan Así es que El carro Es de la Nissan Que carro es Ya al final Lo vamos a descubrir Y por la verdad Si estoy ansioso Porque pues es una experiencia Nueva La entrega de un carro nuevo Es una experiencia Que quería darle Un check Al cuadrito Así es que Vamos a ver Como se pone el cotorreo Ya nomás estamos esperando Que el Rafa Se jale para acá Para hacer una entrega Del carro Porque estamos aquí Esperando Todo bien Una aguita Mientras Y al siguiente Vamos Pues bueno amigos Acabo de firmar Más que en el Meet & Greet Un check Contra Como unas Unas 20 firmas Se me vente ahí Más unas 20 Que me vente la vez pasada Cuando vine a pagar Pero bueno Aquí me dieron un termo Un termito De Nissan Me dieron un parasol Este parasol está amarga Este que se pone En el que está De enfrente Ya me dieron aquí Un chingo de dulce Está bueno Y Esta No sé Es como un llaveraje Un llaverito Mira Yo quiero la bolsa Un llaveraje Bueno Ahorita lo vamos a estrenar Con la llave La bolsa Es para la señora Lohmann Para que vaya Para la tortilla Aquí viene La póliza de garantía El libro El manual Distructivo Y Un chingo de cosas Que ya saben Bueno Os dijo el amigo Que en 5 minutos Ya pasamos a recibir el carro Si es que Uy ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer? Vamos ¿Qué rollo? ¿Qué esperas de esta? Estoy esperando Quiero ver el auto Quiero ver el auto No sé qué auto es ¿Qué carro crees que sea? Es de la Nissan Mira Se descachó Con la camioneta La camioneta Que me dijiste Que querías No me acuerdo Como se llama ¿Dónde es? Es una Frontier ¿Esa es? No Espérate Espérate No sé Puede ser Si es la Frontier Güey ¡Para! ¡Vuelo de la Barranco! Estoy emocionado No es mía Pero bueno Vamos a ver Que carro es ¿Un March? No 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 Dos Tres Bueno amigos Vamos a esperar Bueno amigos Parece que ya se va a armar El circuito Torreo Ya está tapadito El carro ya Ya está tapado El carro ya está El carro ya está El carro ya está El camioneta Es un carro chico Güey Pues no está tan chiquito A ver A ver Es un Nissan GTR Ya sé cuál es GTR viejo Ya sé cuál es Ya lo miré Es un carro Es un saranjo No está lleno No Si Pa, ya Es un carro ¿Qué carro es chico? Es un carro Este es un Oiga Es un ¡Eh, va a ti güey! ¡Va a ti güey! La vi un perro Este carro güey Se vi un perro La siluesta ¿Ve cómo se ve la siluesta? Se ve perra Si está parada ¿Puedo ver qué hacemos? ¿Los tapos? Hola, muchas felicidades Muchas gracias Yo soy el dueño No creo Este es el proceso de la entrega Si gustan de momento podemos tomar un poco ¿Puedes ver qué sonido? ¿Sin cubrebocas? ¡Atención! ¡Tres, dos, uno! ¿Vamos a brincar con una huella? Tiene que decir que hable ¡Qué chulada! ¿Se siente? ¡Huele, huele! ¡Huele, huele! ¡Vamos! ¡Mierda, guay! ¡Tu madre, chay! La rueda de este lado En tu punto ciego Para evitar golpear el rim Ok, ¿aquí va? Así es La tienes aquí posicionada en esta puerta Ah, ok La tienes en el espejo Para que no rayen los rellenos Exactamente Ah, está grande la de esta ¿Se queda el chay? Sí, huele, cómo no ¿Los detrás de los quitamos? Sí, sí También hay que quitarlo Sí, a mí no me gusta dejar esos plásticos No sé por qué hay gente que se los deja ¿Para que se digan que no hago, huele? Ay, no me voy a andar haciendo la cola Ah, se lo va a llevar el chay Eh, ¿qué haces arriba tú, lujo? ¿Te lo regaló? ¿De Navidad? La sorpresa que me tiene Está bien perro, huele, la neta ¿Cómo te pareció? No, está bien perro Mucha felicidad, guatzi, huele Yo creo que muchas gracias Amigos, pues aquí ya estamos a bordo Del nuevo auto Y acá Mi compa está tomando video de la salida Y era el momento que esperaba la señora Galdomas Para decir El momento de la señora Galdomas ha llegado Al señor que está grabando Sí, sí El momento de la señora Galdomas ha llegado Llego, llego, llego Dile adiós, dile adiós La señora Galdomas está esperando el momento Para decir adiós saliendo de la agencia Otra cámara, otra cámara Otra cámara, otra cámara ¿Quién es así? ¿Sale? La neta, amigos Se siente bien, bien cabrón Manejar un carro así 100% nuevo Es otro pedo Un momento del primer rayón Aquí en la bajada Uy, se siente una cosa deliciosa Deliciosa Se siente hermoso, amigos La verdad se siente bien rico Sinceramente es una experiencia diferente O sea, les digo Yo, todos mis carros que haya tenido Habían sido semi nuevos Obviamente no viejos A excepción del Central El último que tuve Ese sí Hasta le salió un ruido ahí Extraño Tuve que arreglar Desde el momento en que yo compré Entonces entra Le dije Aquí le da a mi amor chita A mi amor chico Le dije ¿Sabes qué? Yo no vuelvo a comprar un carro Usado así a ese nivel Porque la neta Hay gente que le entiende Los carros Que le sabe Que un ruidito de volada Yo la verdad Yo quiero agarrar un carro Subirme Sentirme a gusto Y darle para adelante Y servicios Y ahí estuvo Sale Yo la verdad Así soy Cuidado aquí No lo vayas a Bueno, amigo Voy a dejar de grabar Hasta aquí Porque Se siente bien perro Esta es una experiencia bien Huele a nuevo Se siente perro Voy con mi mamá Voy con mi mamá Para enseñar el carro Vámonos Amigos, el Dani y vos Ya anda estrenando el carro Ya se tomó varias fotos El Dani Una fotito ahí, Dani ¿Qué mamá? ¿Cómo está? Así como dicen Pebo, Guatemala Esta calidad ¿Te gustó o no te gustó, mamá? No, o sea ¿Cómo te caería? ¿Es el que me ha regalado de Navidad? ¿Hala? Ni manejar, ¿sabes? Ponle el moñito aquí Un sombrerito Y ya sabes El sticker de ahí arribita Pero si vamos a ir A donde quieres ir A Matlán A Moche Y vamos a entrenarlo A donde quieras A Moche Vámonos Vámonos Ya dijo Vamos a ir a Moche Amigos Nomás a dar la vuelta Para que sienta mejor el carrito Ya nos subimos Ya, súbete si quieres Bueno, amigo Pues ya se subió Mi mamá dijo Una vueltilla Una vueltilla ahí Y se subió Toda la familia Toda la familia La Fer, el Dani Pues a darle La patadita De la buena suerte Digo, que da una vueltilla Como se siente el carro ¿Cómo? Para empezar ¿Cómo lo sientes arriba? Así Porque cuando tenía el Beme No, este pinche carro Que no, que está muy bajito Que no sé qué Que esto, que el otro Que no está cómodo No, usted viene este ¿En este? ¿Estás para Moche? No, hola Muchacho Hasta Mojaca me voy A uno Hasta Mojaca nos vamos Amigos Pues el día de ayer Ya estrenamos Carrito Nuevo Como se pudieron dar cuenta Y la verdad es que Como les comenté Fue una experiencia Muy bonita Muy diferente para mí En cuanto a la compra De un carro se refiere Pero como les comenté Nunca había sacado Un carro totalmente Nuevo de agencia Y pues bueno Aquí está ya estacionada Esta belleza El día de hoy Vamos a Pues vamos a probarlo Más a fondo Voy a hacerle algunas cosillas Pero eso ya Lo estarán viendo En el próximo vlog Porque pues el día de hoy Ya voy a empezar A grabar el próximo vlog Que seguramente Lo estarán viendo Lo más seguros que mañana Si no Muy muy pronto Pero bueno Ya voy a empezar A grabar el próximo vlog Pero bueno Aquí está ya Vamos el día de hoy A hacer algunas cosillas Con el carro Vamos a probarlo Un poquito más a fondo Se los voy a mostrar Un poco más de detalle Y bueno Pues la verdad es que Estoy contento Estoy feliz La verdad Y pues nada amigos Espero que les haya gustado Este vlog Si fue así Ya saben Rompan ese Fucking pinche Botón de likes Suscríbanse al canal Y sin más que decir Yo me despido Espero que estén En poca madre Ya saben que soy Watsi Y les mando un beso En su queso Oye aguántala Que te contaré de un güey Un güey que hace videos en YouTube Y pues la neta No te miento pariente Pero el vato se pasa de verni No me acuerdo ni como le dicen Pero What a pinche fuck Mira Ando como locomotora Si estás aburrido Prende la computadora No la gana